Lo vamos a hacer esta vez con Dani La Huerta. Un aplauso para Dani. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? La primera vez, ¿no? Que te veo por aquí también. Nada, a ver si se tranquilizan un poquito por ahí. Vale, vamos allá. Señores del jurado, nada, diles con lo que nos vas a cantar esta noche. Voy a cantar un tema de Luis Miguel de la Margue. Se acabó lo bonito. Se acabó lo bonito. De Luis Miguel de la Margue. A ver, alba chatita un poco. Sí, Dani La Huerta. Pues nada, mucha suerte Dani. Gracias. Nada, el escenario es tuyo y el público te escucha. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Ya se acabó lo bonito. Ya no hay pasión en nuestra habitación, solo hay frío. Ya no queda nada lindo. Y ahora la soledad se siente hablar conmigo. Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Y ahora la soledad se siente hablar conmigo. Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Gracias. Todo lo bonito se fue. Solo queda dolor. Aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue. No me siento bien si no te tengo. Solo queda dolor y mi corazón que hoy está deshecho Murió la pasión y nuestra ilusión ya se está perdiendo Por lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo Música Ahora la soledad se siente a hablar conmigo Y se burla de mi porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Y ahora la soledad se siente a hablar conmigo Y se burla de mi porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Por lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo Solo queda dolor y mi corazón que hoy está deshecho Murió la pasión y nuestra ilusión ya se está perdiendo Por lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo Música 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 Muchas gracias